Bombazo, nadie se lo esperaba, Galtier le abre la puerta a Neymar Jr. para que el crack se marche del PSG. Y por si esto fuera poco, el entrenador galo confirma 3 refuerzos para el equipo rojo y azul. También aquí en PSG hoy hemos hackeado a Galtier, entérate a qué nos referimos, que está muy muy interesante. Te decimos los horarios y dónde podrás ver el Lille contra PSG. Ojito Latinoamérica y Estados Unidos, que esta información te interesa. También predecimos el resultado del juego y las alineaciones. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Poderosas parisinos y parisinas, vámonos rápido porque tenemos un programa un poco extenso. Pero no quiero dejar de mencionar al gran Mario Ipanaque, saludos crack. Y empezamos con la conferencia de prensa. A Galtier le preguntan que si Neymar hay posibilidad de que salga del equipo y responde esto. O sea que el mercado de fichajes es el mercado de fichajes y que se espere lo inesperado. Esta declaración no venía sola. Al mismo tiempo o paralelamente, el diario Le Parisien sacaba esta nota donde confesaba que el interés por Bernardo Silva del Manchester City sí que era real por parte del PSG. Pero no era sencilla la operación. Dependía de que Neymar saliera del equipo. Y por si esto fuera poco, también volvían a salir a la luz este tipo de historias donde se dice que para renovar Mbappé en mayo pasado se le prometió que Neymar Jr. ya no estaría en el equipo para esta temporada que está iniciando, la 2022-2023. Entonces esto ya no era baladí. Esto ya tenía toques, tintes de algo mucho, mucho más serio. Pero parecía confuso. Pero nosotros, al igual que Galtier, soñamos, comemos PSG. Me adoro siempre PSG, yo manzo PSG, yo no tengo tiempo de dejar al coiffor. Nos pusimos a revisar las notas, a darle otra checada a nuestros apuntes y la versión que nos pareció más correcta fue la del mismo Galtier que, al día siguiente o dos días después de que fue anunciado como nuevo entrenador del equipo de la capital de Francia, dijo Neymar es un jugador de clase mundial. Ya ven cómo se rasca a Galtier en sus conferencias de prensa y lo quiero en mi equipo. Además que en esta misma conferencia de prensa, o sea la de ayer, del previo contra el Lille, dijo que Neymar no estaba en stand-by, o sea no estaba en espera de que algún equipo ofertara por él y tampoco había pedido salir, que todo lo contrario, estaba performando muy bien y todo va bastante bien y que no va a ser difícil volver a integrar el tridente, ¿no? Mbappé, Neymar y Messi. Pero sí que me da miedo pensar en qué Galtier salió a declarar hoy. Sí, el que es muy honesto y transparente y le dijo a Keylor Navas que va a ser el número dos, o el que le dijo a Icardi que mejor buscar otro equipo porque no lo tendrían planes, o este Galtier que llegó diciendo que iba a afrancesar el equipo y lo está plagando de portugueses. Suscríbete a este canal, quedándonos con Galtier aquí, pero ya pasando a otro tema menos perturbador. Nos dice el entrenador del equipo rojo y azul que efectivamente se está a la espera de tres refuerzos más. Sí, sí. ¿Quiénes serán? Bien, aquí creemos que son Marcus Rashford, Fabian Ruiz del Napoli y pues algún defensa, ya que pues lo de Skriniar parece que ya se cayó. El Internacional de Milán ha dicho que pues se va a quedar con él, tristemente. Pero, como también aquí nosotros soñamos, comemos PSG. Creo que ya descubrimos lo que está intentando hacer Galtier y Luis Campos en este mercado de fichajes. Mirad acá, les muestro la alineación. Creo que a Galtier le da un poco igual la delantera y le da un poco igual la defensa. Si se han dado cuenta, se está enfocando mucho, mucho, mucho en el medio campo. Y sí, ya lo sé, Hakimi y Nuno Méndez son defensas. Pero vean el dibujo de Galtier que me recuerda muchísimo, o si no que es el mismo sistema con el que ganó Argentina la Copa del Mundo del 86. Sistema que enterró momentáneamente al croifismo que terminaría reviviendo Guardiola con ese Barcelona tan mítico y maravilloso. Como les muestro en la laminita, la línea de en medio tiene un recambio de primer nivel. Nuno Méndez tiene detrás de él a Juan Bernat. Hakimi tiene detrás de él a Mukiele. Pitinha tiene detrás de él a Renato Sánchez. Berratti tiene a Paredes. Y además, si llega Fabián Ruiz, tendría como un comodín para, pues, reforzar todavía más esta línea que les estoy mostrando. ¿Y para qué quiere Galtier, tanto mediocampista? Pues él lo responde en la conferencia de hoy. Él tiene un calendario muy pesado. Va a tener un juego cada cuatro días a partir del 28 de agosto hasta el 13 de noviembre. Y en su plan de juego está fundir a este equipo. Donde lo más importante va a ser los mediocampistas que van a tener como misión principal recuperar el balón lo más rápidamente posible y en la parte más alta del campo que se pueda. Entonces el desgaste va a ser brutal. Y además él y Luis Campos están teniendo cuidado que los jugadores que vayan incorporando sean especialistas en esta misión que les acabo de mencionar. Y como esto es un previo, vamos a entrar en materia parte médico, algo muy, muy extraño. Tiene el PSG a todo el equipo sano. Nada que ver con estas escenas que teníamos hace como dos años. Y sí, ese fue Thomas Tuchel con medio equipo lesionado. Y como se va a tener el equipo completo disponible, pues intuimos que la alineación va a ser con Donnarumma en la portería. En la línea de tres defensas va a ser Marquinhos en medio, Sergio Ramos del lado derecho, Maestro Kimpembe del lado izquierdo. Los pistones, como dice Galtier, va a ser Nuno Méndez y va a ser Hakimi. Los mediocampistas interiores va a ser Berratti y Vitinha, ya que Vitinha está suspendido hasta el juego del Mónaco. Qué reglamento tan extraño este de la Liga 1. Y adelante pues Mbappé, Messi y Neymar. Yo creo que si el partido va bien, por el minuto 70 va a meter a los refuerzos. Yo creo que vamos a ver a Equitique, siempre me confundo. A Mugiele, a Renato Sánchez y quizá a Juan Bernardo. Pasamos ahora a hablar de a quien enfrentamos el IL, orgulloso representante de la región de la Alta Francia, Los Mastines. Qué decir de este equipo. Es el equipo que más le ha competido al PSG en los últimos años. Incluso más que el Olympique de Marsella, incluso más que el Olympique de Lyon, incluso más que el Mónaco. Tan es así que el Lille le arrebata el campeonato al PSG en la temporada 2020-2021. Equipo que acaba de jugar Champions League, que le fue medianamente bien. O sea que no es cualquier equipo, va a ser la primera prueba real de donde va a poder demostrar el PSG realmente de que está hecho. Si esos 14 goles en los últimos 3 partidos son de a de veras. Entonces va a estar muy muy interesante y vamos a tener que echarle ojito a esto. Además el PSG va a poder romper un récord de meter 5 goles en sus primeros 3 juegos del campeonato francés. Cosa que no pasa desde la década de los 50. Y ya hablando del resultado, yo tengo fe en Galtier, yo tengo fe en lo que está haciendo. Está funcionando realmente y creo que le va a ganar fácil al Lille. Yo creo que si le mete los 5 goles y va a empezar a temblar a Europa. Porque vamos a tener un equipazo que va siendo más 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 serio conforme vaya pasando el tiempo y vaya derrotando más en más equipos. Pasamos a los horarios. 1.45 hora de México, Colombia, Ecuador. Perú, Estados Unidos, Centro. 12.45 Costa Rica, Pura Vida. 11.45 Estados Unidos, Pacífico. 8.45 Francia y España. 2.45 Bolivia, la hermosísima Venezuela, Chichi Lelele. Y 3.45 Argentina y Uruguay. Y aquí es donde decía en donde se va a poder ver a Latinoamérica. Ya que tenemos una opción más. Ahora va a ser transmitido por TV5 Mon para Estados Unidos y para Latinoamérica. Para quien se pueda permitirlo ver en esta plataforma se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. En España todavía no se puede ver de manera buenilla. En Francia le toca ahora a Amazon Prime que cuando el PSG juega los domingos va a ser por Amazon Prime. Cuando juegue los sábados va a ser por Canal Plus. Estados Unidos por Bean Sports y estas plataformas que son como sus hijitos o le da los derechos. Yo que sé, Fanatis, Fubo y estas que están viendo. Y Latinoamérica, el clásico ESPN y Star Plus. Creo que vi anunciado para todos los países ESPN Tele, excepto para Uruguay. Directo a la 1 de la tarde para no hacernos bolas con los horarios una hora antes del juego. Vamos a hacer tipo previa. Ahí los espero de todos modos. Y aprovechando los invito a que se unan a mis Instagram. Ahí voy a anunciar el directo ya con las conversiones de horario. Como es debido, como se los merecen. Miembros del canal, hazte miembro del canal. Apoyarás a que traigamos más y mejor contenido. Y miren que lo vamos a necesitar en esta época de calendario que va a estar muy, muy, muy pesada. Pero bueno, aquí vamos a tratar de traerles el mejor contenido. Aquí no nos rendimos como Naruto. Y además se dice que a los que se hacen miembros del canal ayudan a que Kimpembe marque mejor. Bien, me despido. Ya quedó muy largo el video. Y le pregunto.